ha surgido nueva prueba de supuestamente que tecachi si tiene si en realidad le da golpe a ya y la más viral saludos señores como estamos hoy real urbano copacafé el día de hoy junto a mi colega amado malte vamos a hablar de algo nuevo que ha surgido dios mío otra vez se me queman la mano que lo que me mando malo háblame de ti dígamelo mi gente aquí estamos tranquilos ustedes saben mirando sexy bonitillo que lo que es solitario en la frente aquí y nada con esta noticia que está dímelo que lo que es tranquilo bro de brodel tú sabes que la noticia no noticia que salió en inglés yo traté de informarme pero yo no le llego a esos niveles que le llega tú dame en contexto que lo que está pasando esta vez con el mío tecachi si tiene cuáles son los rumores bueno mi gente primero que todo ustedes saben que nosotros siempre estamos activos con estas noticias de hecho si ustedes buscan buscan el real urbano seguro lo va a poner la ventanilla arriba nosotros hicimos un podcast cuando una base trajo esta noticia a través de dj topo de que ya el in que estaba siendo golpeada por 6ix9ine y nosotros comentábamos una noticia de que el mismo 6ix9ine afirmaba y confirmaba de que si había golpeado a su ex novia y de que lo sentía y todo lo demás en esta nosotros estábamos un poco dudoso porque no había evidencia vamos a decir verdad además de que se estaba hablando de una noticia vieja pero ahora tenemos la noticia de un amigo de 6ix9ine que ha colaborado con 6ix9ine que ha viajado con 6ix9ine que de hecho ya el link se puede ver en un vídeo junto a él estoy hablando de steve will do it que un youtuber bueno era un youtuber ya que lo lo banearon lo prohibieron de youtube por cierto contenido de él además de que él era parte o es parte todavía de los famosos neocos vela muy famoso se hizo por sus vídeos de estar viviendo de una manera muy exagerada y la comida que consumí todo lo demás el punto es de que él en instagram puso un post y el topo también lo compartió que dice primero 6ix9ine es una amenaza para la sociedad él es un perdedor luego él puso un post en la que la están preguntando por qué le está diciendo eso y él dice si quieren saber la verdad es una rata y usar una rata asociándolo con nuestro de chivato pero el post que nos interesa es el siguiente en el que dice lo siguiente estoy traduciendo dice desafío a 6ix9ine a una pelea él solamente sabe a golpear a mujeres así que yo no sé si va a aceptar y está tallando a 6ix9ine dice yo me identifico como una mujer vamos a pelear luego más abajo dice él golpeó a su ex novia que fue la que estamos hablando de creo que está hablando de sara molina cuando viene a ver está hablando de otra pero está sara molina está confirmado dice y su actual novia la golpeó con el carro y casi la mata me imagino que está ahí lo dice de manera exagerada pero que quiso referir a ya y linda más viral su actual novia exacto su actual novia exacto él no quiere ninguna pelea con un hombre así que me identifico con una mujer vamos a pelear a ver qué es lo que eso es pues steve will do it como dije es un amigo de 6ix9ine el problema que obviamente que uno podría entonces preguntarse es esto cierto por quien lo dice una persona cercana 6ix9ine o precisamente porque es una persona 6ix9ine estarán en realidad utilizando esto como controversia pero amado hay una cosa que me llamó a la atención de lo que tú dijiste sobre ese sobre ese señor o ese joven no no lo conozco y hay como 24 25 a no un joven amado tú me dijiste que al inicio que de youtube o él fue baneado es decir fue sacado de youtube por el tipo de contenido loco que él hacía entonces ya eso ya eso me está haciendo entender que si youtube una plataforma que tiene mucha libertad a cierto nivel porque cuando exagerado exagerado y me parece que sea él lo sacaron de youtube significa que lo de él era exagerado entonces tú me estás diciendo en práctica de que el joven no era muy normal de su cabeza con lo que la hacía y verlo ahora haciendo declaraciones para mí también es llamando la atención él tiene él tiene un contenido que era bien exagerado bien controversial no recuerdo muy bien porque lo prohibieron pero pero oye él de hecho él no que ni siquiera puede salir en otros vídeos porque si nos banean el vídeo en que sale a ese nivel está bueno pero entonces ok la referencia que me me puso nervioso a mí fue cuando él habló de que él le chocó a ya y en que él le dio golpe a su actual novia pecado que no dijo con nombre y apellido quién es porque tú me acabas de decir también que él ha compartido junto a ya y link y junto a tecachi es decir hay en un vídeo si el vídeo que sale ya y listo con la condición como un a un parque de diversión que si yo que ahí estaba cibu también por ejemplo cuando la primera vez que ya viajó para acá estaba ok pero a dime la cosa amado en realidad en realidad que si yo te escucho que tanto tú sientes de que es cierto lo que él dice vámonos vámonos ya a lo personal porque tú sabes que el problema porque el problema está en que recientemente acaba de jay topo de abrir una caja de pandora donde está dando declaraciones de que supuestamente y ya con este este tercer vídeo que hablo de la situación de que supuestamente ya y la más viral llamó a 911 dando declaraciones de que ella fue golpeada por tecachi citinai entonces hasta ahí había solamente un rumor había una primera persona hablando de eso ahora una segunda persona hablando y a nivel de que supuestamente tecachi le dio a ya y link un vehículo que eso es cosa grande eso no de juego y recientemente ellos no se han hecho ver de ninguna manera yo lo único que diría de nuevo con eso es lo siguiente que ya él si tiene casos o sea él tiene él tiene un precedente con esto con sara molina algo que no me lo invento yo ni nadie está en una entrevista él mismo afirmando que sí golpeó a sara molina acá lo interesante es que la idea de golpear suena como si fuera un golpe físico personal pero lo que es que no está diciendo que fue con el carro que parece incluso diferente a lo dije y todo estaba diciendo al principio esto sería incluso otra cosa pero también está ese tema de que no han puesto vídeo foto reciente y de hecho me hace pensar lo siguiente que incluso si ponen fotos o vídeos reciente uno podría cuestionar incluso eso conociendo a six nine que ha utilizado por ejemplo esta estrategia de grabar un vídeo ahora y postearlo mañana haciendo entender que lo hice hoy ahora mismo eso lo hacía por ejemplo cuando entró a chicago a o blog o cuando estaba en los ángeles él sabe esas estrategias también para mantener al público creyendo que todo está bien vamos a poner esto si me voy por el lado negativo por el lado positivo ya y link veo que es una mujer bien independiente en el sentido de que ella no coge esa me parecería que si ella está haciendo golpeada hubiera dicho algo también claro claro y ahí en una persona muy viva es de barrio santo domingo un tigre de santo domingo muy difícil al contrario lo que más fácil puede haber sido que ella y línea saltado arriba a tecachi nosotros que conocemos la titula la rabia de ella y link como decimos en el patio pero hay una cosa que me llama la atención esta noticia fue llegó a dj topo de igual manera por dm o por whatsapp que como fue llegada a la primera noticia me está llamando mucho la atención que está utilizando esa metodología ahí ya no está no está dejando a nosotros a entender lo crees tú si quieres pero está creando noticias con esto aparte que los youtube ya los youtubers al igual que muchos tiktok que utilizan este tipo de estrategia para convertirse en tendencia de hablar de algo súper agresivo o hacer algo súper agresivo para llamar a la atención de una forma de que tú no puedas decir no lo voy a mirar ya es que esto lo cubrió hace dos horas un youtuber con 2.16 millones de seguidores que se llama que también se dedica como a cubrir esta clase de de contenido por así decirlo entonces el amigo de tecachi dio algunas declaraciones a ese youtube no no solamente solamente puso eso en su instagram este youtube es lo que hace que cubre como casos por ejemplo de youtube o rapero y cosas así ok bueno vamos a tener que caerle atrás dios santo que cuántas cosas suceden en el entorno en el esrededor de ya y línea y tecachi si tiene esto nunca se va a terminar por lo que yo veo ya pero vamos vamos a ver de esto van a tener que termina en una de sus preguntas es que el abogado de ya él dijo que iba a demandar al que esté levantando calumnia que sí o qué que quizás tenga que ver con eso desde los golpes verdad eso incluso el abogado estaba ahí por eso nosotros decimos que se mantiene el rumor y ahora se incrementa la pose la calidad por esta clase de allí que sea que de hecho ahora en esta página de combo y que lo pusieron y lo mandaron de otros lugares bueno en verdad eso de que va a demandar eso eso le facilita la vida a muchas personas que quieren sonido eso creo yo yo deberían de deberían evitar hacer cierta cosa pública si la van a hacer que la hagan ya porque anunciar que van a demandar tú sabes el sonido que le da cualquier figura a cualquier persona en el mundo ser del mandado por yailen y tecachi que más que el mínimo le pueden hacer y mira que ellos ellos ni se siguen ahora quien ya ir en tecachi no estivelin yises ni ni 6IXIXIX team ah ok bueno comenzó la cosa por ese picante bueno señores nosotros vamos a alejarlo desde aquí si les prometemos de que vamos a mantenernos lo más posible informado sobre las situaciones para traerles nosotros la verdad de lo que está pasando hasta ahora son simples rumores le pedimos que nosotros no estamos aquí dando una noticia oficial, como podrán ver tenemos hasta la duda de donde salió la fuente oficial del primer contenido la primera noticia y ahora en este momento también estamos metiendo en duda ya que sabemos que el joven que está diciendo de que le dio golpe a Jailene, también tiene problemas de que tiene ciertas actitudes muy, no muy adecuadas Amado, despídete de tu gente, dile que lo que tienen que hacer es que ellos saben ya Bueno, ustedes saben mi gente dejen un like, compartan comenten ahí abajo, saben que viene también la reacción a la nueva canción de Residente, el mejor rapero y además de que estamos planeando, ¿cómo es? El mejor rapero del mundo Oye, este, y también estamos pensando hacer una un contenido ahora sobre los que van a participar en los billboards como artistas que van a cantar y todo eso. Exacto señor, así que manténganse pendientes, recuérdense de activar la campanita para que los contenidos de nosotros, que a ustedes les llama la atención les llegue por primero, así que bendiciones para todos, chao, chao, hasta la próxima Chau, chao, 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 chao Chau, chao, chao, chao